Bueno, yo soy Aicha Salazar, alumna del curso Cuarto Medio Sede de Recursos Humanos del Liceo Comercial de San Bernardo. La actividad que hice hoy en ahora, o sea, por lo menos mi curso, fue muy creativa y muy satisfactoria por el tema de que hemos estado muy estresado con tarea y esto fue un relajo, diversión, euforia, fue muy lindo. Y bailar, igual fue con la profesora. Fue muy lindo y interactivo. Gracias por esto. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Godoy, jefa de la especialidad del Liceo Comercial de San Bernardo. Hoy estamos felices con el Diodanza que pudieron experimentar nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio. Felices de la oportunidad que nos brindaron para poder realizar sus aprendizajes y desarrollarse en lo que va a venir prontamente en el mundo laboral. Agradecidas en hacer. Muy amable, muchas gracias por la visita. Gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.